¿Qué es la continuidad de democracias inclusivas y resilientes? Una de las barreras más grandes que enfrentamos en muchas regiones del mundo es la continuidad de democracias inclusivas y resilientes. Enfrentamos fenómenos políticos que debilitan las instituciones democráticas, por lo que la defensa de los derechos fundamentales, el respeto a la división de poderes y el fortalecimiento de marcos constitucionales son imperativos para respaldar los procesos de paz y desarrollo. La globalización, las crisis económicas recurrentes, la emergencia climática, la brecha de género y el vertiginoso avance tecnológico han puesto a prueba prácticamente todos nuestros preceptos. En este contexto, nuestras normatividades deben modernizarse sin renunciar a los principios centrales del Estado de Derecho. En las últimas semanas hemos sido testigos de un amplio y diverso abanico de pronunciamientos, tanto a nivel nacional como internacional, en torno a las implicaciones y repercusiones de la reforma judicial en México, subrayando la trascendente necesidad de un análisis profundo sobre el impacto de la reforma en la impartición de justicia y, sobre todo, en los derechos de las personas, en la división de poderes y en la conformación misma de un Estado constitucional y democrático de derecho. El derecho es una disciplina de constante transformación y este Congreso se enmarca en esa dinámica. Nos corresponde fomentar un debate respetuoso, basado en el análisis riguroso, dejando de lado los sesgos políticos y el emotivismo que en ocasiones enturbian las discusiones. Nos une el compromiso con el fortalecimiento de la democracia, no sólo en México, sino en toda la región de Iberoamérica. Es claro también que la democracia no ha producido los resultados tan anhelados, especialmente en nuestra región latinoamericana. La promesa de garantizar la seguridad que dio origen al pacto social es una deuda aún pendiente. La democracia electoral no ha conseguido tampoco reducir las enormes brechas de desigualdad ni ha generado un Estado de bienestar. Es necesario seguir, pues, pensando en la necesidad de reformar nuestro sistema para lograr una ciudadanía incluyente que entienda los derechos políticos más allá de las elecciones. El postconstitucionalismo presenta otras características. Sigue la ruta trazada por la postdemocracia y la postverdad. Acude a instrumentos democráticos para legitimar un poder concentrado y discrecional. Y los órganos del poder simulan estar separados, pero en realidad se subsumen en una voluntad personal erigida como voz de la voluntad colectiva. El Estado constitucional es un sistema de equilibrios. Todo equilibrio supone reglas para compensar y armonizar fuerzas en tensión.